Y el saludo de este video es para Michelle Si quieres un saludo, no olvides de pedírmelo en los comentarios ¡Tocabocas! ¡Esto es increíble! ¿Qué pasaría si Luna Toca Tuber fuera? A ver, bueno, al parecer aquí es al que voy a atender, así que bueno Hace frío, ¿no? No sé, yo estoy muy a gusto y calientito con este Ah, sí, perfecto Bueno, ten, 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 listo Listo, así sí podemos trabajar Acuérdate ahí Ahora te pondré... ¡Ay, esto huele a podrido! Bueno, te pondré... Mejor me lo como Un poco ácido, pero no estuvo rico Bueno, ¿qué más te puedo poner ahora? Tengo frío Bueno, pagaste por un masaje, ¿no? Perfecto A ver, espérame Se supone que tengo que poner algo de peso para que te sientes mejor Así que, ahí va ¡Ay, frío, 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 frío! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Ay, qué exagerado! ¡Ahí voy! Bueno, me parece que este chico sea muy listo ¡Ay, listo! Ya ves, ni que fuera la gran cosa que pasas ¡Ay! Bueno, creo que lo siguiente es ponerte un aceite ¡Ay, no! Que ni me gusta agarrar aceite en mis manitas hermosas Pero bueno ¡Ay! Uy, esto huele muy rico Huele como a miel ¡Ay, no! Sabe asco Bueno, ¿me lo vas a poner o no? Ah, no Esto, esto Ya se terminó Y sabe horrible Bueno Ah, lo siguiente va a ser este Bueno, ya no lo quiero volver a probar ¡Ah! ¡Frio! ¿Qué te pasa? Eso es una soda A ver, a ver, a ver Me estás diciendo Que lo que me comí al principio Era para ponerte en la espalda Y lo que te puse en la espalda ¿Era para yo comérmelo? Ni siquiera era para ti Era para mí ¡Ay, no! ¿Cómo son estas cosas? Bueno, voy a probar esto ¡Nyomi! Este sí Bueno, a ver ¿Qué es lo siguiente? ¡Ah, sí! A ver, voy a ver ¿Qué es lo que incluye tu combo? ¡Quítate! A ver Se le dio masaje Se le puso piedritas con peso Se le dio de... Ok Ok Ahora necesitas comer Pero... Esto huele delicioso Demasiado rico para ti Yo me lo como por ti No te preocupes Ok Se le dio de comer Y de beber Una eternidad más tarde Bueno, lo siguiente Es darte un baño Ven Más vale que esto esté caliente Sí, perfecto Sí, ya sé Ya Vi que el baño Tiene que ser caliente Para que no te dé hipotermia Así que métete aquí ¡Ah! ¿Qué pasó? Esto está helado ¿Cómo se te metió en el agua caliente? Esto es el agua congelada ¡Ah, sí es cierto! Ven Métete ahí Métete ahí ¡Ay! Estoy demasiado caliente Méteme en arroz ¡Ay, no! Con todo te quejas tú Te pongo en agua fría Y que por qué te metí en agua fría Te pongo en agua caliente Y que por qué en agua caliente No te pases O sea, decidete ¿Qué quieres? Ay, mejor me voy a dar esa agua media Así sí Uy Bueno, mejor me voy a atender a alguien ¡Qué buen servicio! Ay, bueno Se me olvidó algo Dame mi propina ¿Tú qué? Mi propina Si te brindé el mejor servicio Te traté muy bien Te hice tus gustos Te bañé Te di de comer Te hice un buen de cosas Mi propina ¡Hasta crees! No vuelvo a venir ¡Qué pésimo servicio! ¡Ah! ¿Qué se creen estos? Ay, no Yo ya renuncio igual Ay, no Qué mal servicio Yo mejor me pongo mi ropita Y me quedó esta Pero... Pero... No, no, no No porque me dé frío Sino porque está más bonita Sí, ya Ya me voy ¡Tocabocas!